Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros por otro tema increíble de conversaciones. La conversación de hoy va a ser en español. Entonces quiero darles las gracias a nuestros patrocinadores The Health Channel. Por favor suscríbase a su newsletter para todo lo que tiene que ver con su salud. Y si necesitan un lugar donde trabajar, ya sea cinco minutos, una hora, un mes o virtual, Alexa's Workspaces las puede ayudar con todo. Y ahora, niñas, bienvenidas. Gracias Gladys, emocionante. Muchas gracias. Qué gusto tenerlas. O sea, una compañía de mujeres y todo esto es ver cómo se unen todos los grupos. Quiero decirles de que ustedes son uno de los grupos que se han unido a nuestro evento de mayo 19, Endless Opportunities. Embracing Disruption with Endless Opportunities. O sea que, gracias. I'm looking forward to it. Quiero ir a verlo pronto. Va a ser espectacular. Un día entero a la que quiera inscribirse en indigoevents.net o thepoweroftheheels.org. A ver, primero, cuéntenme cómo salió la idea de socias. Bueno, gracias por tenernos aquí Gladys, qué emoción. Antes que todo, la gente tiene que saber que Gigi y yo somos primas. Pero no tienen que saber. Pero, o sea, que sepan que somos primas, no somos amigas, no sé, somos de familia, de raíz. Entonces, creamos esto definitivamente desde un lugar de amor y de familia, que era lo más esencial para nosotros. ¿Cómo comenzó el socio? Ha sido un viaje bastante interesante y divertido. Bueno, hace más o menos año y medio, yo trabajaba en Corporate America. Yo vivo en Colombia y Gigi en Miami. Yo trabajaba para Corporate America aquí en Colombia. Y por cosas de la vida, hubo un downsizing en la compañía. Yo salí y, pero en mi cabeza siempre está, estuvo mi propósito de vida, que era el mismo propósito de vida que Gigi y yo las dos compaginábamos que era ayudar mujeres. Siempre estuvo en el back of my mind el ayudar mujeres. Yo era la que le compraba la pulserita, el pastel, la que apoya, la que está en todos los grupos de mujeres emprendedoras, la que está ahí para todas. Y dije, bueno, ¿cómo capitalizo eso? ¿Cómo, a partir de capitalizar, cómo nos llevo a una escala mucho más grande? Y Gigi, perdón de casualidad, estaba en Bogotá en esos días que yo acabé con mi contrato laboral de la otra empresa y empecé a pensar esta idea. Y me dirigí hacia donde Gigi a verla, a saludarla, porque no nos veíamos hace mucho tiempo. Y me entró la idea de, bueno, ¿y por qué no creamos una comunidad mujeres emprendedoras? Porque no apoyamos mujeres emprendedoras en una escala mucho más grande. Y literal llegué a la casa donde estaba Gigi y le dije, le tengo una idea. Y Gigi me dice, yo no quiero trabajar en nada más, I'm going to take a break, necesito descansar. Acaba de tomar la decisión que iba a tomar un break de tres meses por lo menos. Me quedo con un cliente y no quiero tener diez clientes, quiero downsize my work, quiero parar. Yo soy diseñadora gráfica hace más de 30 años, I'm a freelancer, pero también trabajo con un nonprofit aquí en Miami que se llama Hope for Life, donde hago talleres de inteligencia emocional, emotional well-being, y doy clases a veces y participo en todo lo que hacemos ahí para ayudar a que las personas vuelvan a su centro, para trabajar los traumas, para trabajar problemas familiares. Es un trabajo muy lindo, además que hago toda la parte creativa. Pero yo quería enfocarme solo en eso y no tener los otros tres, cuatro, cinco clientes que siempre tengo de diseño gráfico. Le dije a Nessie, uy no Nessie, yo estoy ahorita, acabo de tomar la decisión de que I need to parar un poquito. Sigue Nessie. De una, hagámosle, me parece divina la idea, hagámosle, we'll figure it out along the way, let's do it. Entonces así fue que empezó nuestro partnership, family ship, cousinship que creamos. Y le dije, bueno, sentémonos y pensemos que la imagen que debe tener, que es muy sólida, y eso no solo puede ser, le dije, empecemos en Colombia, pero fue el Gilia que me dijo, no, pues hagámoslo global. Entonces digamos, tengamos que tener una imagen de la compañía que sea muy en línea con el emprendimiento, con trabajando juntas en comunidad, y literalmente nos demoramos como, yo diría dos meses, coming up with the name. Primero el nombre. Primero el nombre. Primero el nombre, el nombre no superiéndose. Ese es el proceso. Claro, pero no, yo allí he trabajado en diseño toda la vida, yo he también apoyado mucho mercadeo, y era como que en otros momentos el nombre came to us easily, en ese fue, no fue fácil. Que es Casa Herrero Cuchillo Parque. Claro, y no fue fácil porque tenía que ser muy poderoso el nombre, tendría que ser cortico, pero tenía que tener impacto. Y de un momento a otro... Las abejas de la parte comunal. Ahí pues, ahí fue Gigi. Yo quería, yo quería peacocks. Yo quería, ¿cómo se llama el peacocks en español? Pavo real. Pavo real. Pero el pavo real es el hombre. Es el hombre, nos dimos cuenta que el pavo real, la belleza del pavo real es masculina, la mujer pavo real no es bonita. Entonces dijimos, no, 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 ahí no pega. Entonces yo le dije, Gigi, tú su cosa, o sea, usted lo que sabe esto, como pues una idea, y ya Gigi les explica por qué las abejas. Claro. No, pues el símbolo de la abeja es espectacular porque has visto que en una colmena hay miles de abejas trabajando por el mismo propósito. No hay competencia, se ayudan y ¿qué hacen las abejas? Las abejas, ellas crean vida y de la vida sacan más vida, ¿no? No es, es una imagen tan linda, es símbolo de la reproducción, símbolo de la hermandad y eso fue como que un jackpot. Dijimos, este es el símbolo y punto, ¿no? Me metí a ver pues la historia de los simbolismos de la abeja y todo era positivo. Entonces, ¿qué pasó? Vanessa y yo habíamos hablado que esto iba a ser como un grupo, una hermandad de mujeres y entre las mujeres muchas veces no hay hermandad. O sea... ¿Ves? Hay muchas mujeres que te hacen, son las mujeres las que te hacen la zancadilla. Exacto. Entonces, cuando vimos esto, dijimos, esto es una oportunidad no solamente de un nuevo proyecto, sino de una nueva forma de pensar. Entonces, ese fue el challenge número uno, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer algo que desde la imagen invite a que aquí estamos trabajando juntas? Y así se dio. Y el nombre, bueno, y el nombre socias, pues obviamente está, describimos socias con dos S, no socias como se escribe con C. ¿Y por qué socias? Socias era claro para nosotros por el tema de las sociedades. Porque... Por las sociedades. Pero entonces fue una combinación de dos palabras. Ni siquiera lo pensamos como socias de socias, sino que era, tenía que ser la palabra sororidad, tenía que haber hermandad, tenía que haber sisterhood. Entonces empezamos a combinar so de solidaridad con sí, de sisterhood, de socias. Y como que, ah, pero socios también quiere decir sociedad. Y fue, y fue, y salió socias y nos encantó. Y empezó a encajar. Sí, y lo mejor aún es que SOS es el símbolo internacional de ayuda. De ayuda. Entonces, por todas partes pegó. Dijimos, esto es, nos vamos a ayudar las unas a las otras. Vamos a ayudar a mujeres emprendedoras que están empezando. Que quieren aprender. Que no saben cómo llegar a hacer lo que hacen las otras que ven. Que son influencers y lo que sea listo. Hay mujeres muy, muy, muy talentosas. Muy. Han tenido la oportunidad. Y creo que pues ahí todas... ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cómo están haciendo ustedes para ayudarlas? Bueno. Bueno, empezamos con una comunidad digital en Instagram. De hecho, mañana cumplimos un año de estar live en Instagram. Y al momento tenemos casi 22 mil seguidores. Entonces, ahí fue claro para nosotros que había un nicho de mercado grandísimo. Donde las emprendedoras estaban rogando, pidiendo, necesitando ayuda entre sí. Entonces, nosotros empezamos mientras creábamos el app. Porque esto esencialmente fue un app. Es una aplicación que creamos que se puede descargar de Apple y de Google. Donde cada emprendedora tiene su e-marketplace. Donde puede showcase sus productos. ¿Y si son servicios también? También. Son servicios. Tenemos, de hecho, varias. Entonces, la idea era primero empezar la comunidad. Y la comunidad explotó en semanas. Empezamos la gente a escribirnos. Empezó. Nosotros no toleramos ni los malos tratos. Ni borro cuando hay malos tratos. Borro cuando hay competencias así feas. Eso era un apoyo. Y la gente lo entendió inmediatamente. ¿En Instagram o también en Facebook? Tenemos Facebook también. Pero explotó en Instagram. Porque la mayoría de mujeres emprendedoras están vendiendo sus productos por Instagram. Yo creo que Facebook ha perdido un poco su seguimiento que tenía. Entonces, Instagram para nosotros se explotó en Instagram. Tenemos lo mismo. No es que haya perdido un poco, sino que también es generacional. Sí. Sí. Pero, pero, pero. Por más de que Facebook es, tiene un target market de edades más altas, porque es comprobado. El average, la edad promedio de nuestras emprendedoras es de más o menos unos 43, 44 años. Que es más o menos cuando una mujer que tiene 20 años de una carrera se aburrió y dijo, yo quiero hacer otra cosa. Y eso está pasando muchísimo. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué? Si nos hemos dado cuenta nosotros, porque esto ha sido un estudio para nosotros grandísimas, que las mujeres emprendedoras crean un emprendimiento usualmente, la mayoría del tiempo por una crisis. Por crisis económica. Por una crisis o perdieron el trabajo. Crisis emocional o crisis económica, ese tipo de cosas. La mayoría de esas mujeres son las que están trayendo el sustento a sus casas. Y ahí. Entonces, entonces, eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta. Empezamos con que pensábamos que iban a ser las jovencitas vendiendo, empezando y terminamos en. Ojo. Somos mujeres como Gigi o como yo de nuestras edades que están sacando adelante a sus familias. Eso es una cosa que para mí fue también importante cuando Nessie me dijo que quería hacer este proyecto porque hay muchas mujeres que por la disfunción que sus parejas tienen o han tenido, les ha tocado muy, muy difícil. Una mujer que se queda con tres hijos, el marido que se va, el hombre que pierde el trabajo, el hombre que se va con otra mujer, el hombre que se enferma o la mujer que tiene, está en sus 40, 50 y el hombre se fue con una de 18. O sea, con ese lenguaje que te estoy diciendo, le estoy hablando, creo que al 90 por ciento de las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Esto no se quería, yo no quiero que esto se convierta, Nessie, yo no somos anti hombre, al revés. No, para nada. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros podemos ayudar a las mujeres que han sido afectadas por una disfunción masculina, que increíble, y ese es uno de los sueños que yo le digo a Nessie, tenemos que llegar a hacer esto. Que en un futuro pudiéramos hacer algo para ayudar a los hombres, para que los hombres también puedan salir de ese tren de comportamiento. Para los hombres. Sí, entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que han sido afectadas por ellos, las ayudamos a que salgan adelante para que nosotras también tengamos la solución para ayudar a los hombres y cambiar un tema generacional, especialmente en el hombre latino. ¿Tú sabes que cuando una mujer tiene un emprendimiento, las mujeres generalmente, la gran mayoría de las mujeres, y esto está comprobado en varios estudios, invierten lo que ganan en su familia, en su comunidad, y lo más importante es en la educación de sus hijos. Sí. Mientras que los hombres le invierten más en ellos mismos. Claro, pues, al darle la oportunidad a las mujeres, lo que están haciendo es no solo crear una comunidad, sino expandir el crecimiento económico de todo un pueblo. Sí, de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Pero, ¿por qué escogimos mujeres y no hombres? Porque lo preguntaste tú en una ocasión y lo preguntan otras personas. Es porque creo que tenemos nosotros como mujeres menos oportunidades de financiamiento, menos oportunidades de muchas cosas, y aparte tenemos la responsabilidad de la casa y de otras cosas. Entonces, hay mucho multitasking y mucha responsabilidad en nuestro plato, que por eso dijimos que queremos apoyar a esas mujeres para que salgan adelante. Así sea con, mira, yo peleo mucho en redes, peleo mucho en redes. De hecho, hicimos una campaña hace dos semanas que explotó, se fue viral, que era apoya a una emprendedora como apoyas a la influencer que nunca has conocido. O algo así, palabras menos o palabras más. Y la gente le encantó, y es la verdad. Gastamos mucho de nuestro tiempo dándole like, comentando a todos esos influencers que nunca nos van a conocer, nunca nos van a determinar. Y no somos capaces de comentarle, oh, qué lindo tu pastel, o qué chévere tu post, o me alegro mucho que te fue bien en tu evento, a una mujer NN, que no conoces, pero que es una emprendedora y está luchando igual que tú. Pero también existe la parte de los micro-influencers, que creo que tienen todavía más impacto. Sí, las dos tienen. No sé, la parte de los influencers que tienen una cantidad de números, o sea, y preciso me pasó esta semana, con un sponsor, me dijo, pero es que no tienen suficientes seguidores. Sí, pero yo te hago este ejemplo. Yo hago una comida en mi casa. Invito 60 personas porque cumplí años, entonces me tocó quitar la sala, puse unas mesas, llegaron las 60 personas, delicioso, me la pasé saludando a todo el mundo, y se acabó la noche, pero me tocó de uno en uno. ¿Sí o no? Sí. De uno en uno y no pude tener una conversación con ninguno. Sí. Mientras que si paso la misma celebración de cumpleaños a mi mesa del comedor, invito 10 personas. 10 personas, claro. Estoy sentada en la mesa con 10 personas, teniendo una conversación a fondo, me están conociendo, están sabiendo qué hago. Entonces, esa parte a veces es más, o sea, influencia mucho más que la mujer que tiene los 300.000 likes. Totalmente. Es que nunca estaba a parar bolas de 300.000 likes. Pero todo es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Correcto, todo es necesario, pero, y te lo voy a decir ahora en otro sentido, la gran mayoría de las mujeres que tienen una cantidad de likes y todo, también no están vendiendo un emprendimiento, sino. A ellas mismas. Una imagen, una imagen. Vale, o sea, las mujeres, perdón la palabra y perdón que estoy al aire, pero pues las mujeres de las tetas grandes. Sí, exacto. O sea, entonces, esa parte, y sí, tienen un millón de likes. Entonces, ¿cómo compite una empresaria con algo así sin tener que cruzar la línea? A eso, sí. Entonces, mira, por ejemplo, esa es una de las cosas que cuando podemos hablar con las emprendedoras, es decirles, no te compares con una persona que está vendiendo arepas cuando tú estás vendiendo buñuelos. Son dos cosas diferentes. O sea, si estás vendiendo joyas y las quieres vender en Cartagena, por decirlo así, ¿por qué te estás comparando con una influencer que quiere vender viajes por Italia desde Colombia? Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Porque cada una tiene que enfocarse en lo que está haciendo. Entonces, si te empiezas a comparar, no vas a mejorar lo que estás haciendo, no te vas a enfocar en lo que sí tienes, vas a deprimir, te vas a decir, ah, ¿para qué empiezo? Esta tiene 50 mil likes, yo tengo uno. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese uno? Ven, te enseño a conversar con ellos. Ellos están aprendiendo, ellas, de lo que estamos haciendo aquí. Ahora, Vanessa es espectacular. Eso va para ti, Nessi. Tú contestas todo. Yo entro y contesto uno que otro. Pero Vanessa, a todo el mundo, a todos los whatsapps. Todo el mundo. A todo el mundo. Mira, a todo el mundo le pongo un like. A todo el mundo le pongo un aplauso. A todo el mundo le pongo un heart. Pero de verdad. A todas. Pero de verdad. O sea, en serio. Si se sientan también incluidas. Claro. Mira, cuando nosotros empezamos este proyecto, Gigi tuvo una super idea que dijo, tengamos 50 socias fundadoras. Trabajemos con 50 socias fundadoras. Y esas 50 van a ser las que nos van a ayudar a hacer el beta testing en el app. Y nos van a ayudar con contenido. Pero tú no te imaginas, todas somos super amigas. Ahora, hicimos un whatsapp chat. Una viene mañana a mi casa. Otra las he conocido. Otra me escribo con ellas. Hablo por teléfono. Traen ideas. Traen ideas. Traen ideas. Nos ayudan a... Si toca... Por ejemplo, una trajo una idea divina de hacer un sorteo entre todas. Hicimos un sorteo divino de una canasta que costó más de un millón de pesos. Se la ganó alguien. O sea, y se volvió realmente lo que queríamos que socias se volvieran. Una hermandad. Una hermandad de mujeres que en la vida la mayoría las hemos conocido en persona. Pero que me llaman, nos hablamos, nos escribimos, le doy like, nos colaboran. Venga, necesito una foto de esto. O sea, hacer una campaña anita para el Día de la Madre. Oigan, mándame un videíto de sus hijos. Claro, de una. Voy a hacer esto. Y se volvió una hermandad que es lo que queremos hacer a una gran escala con socias. Quiero traer algo súper importante. Si puedo meterlo. Vivek Murthyk es el Surgeon General de los Estados Unidos ahora. Él escribió un libro. No me acuerdo el libro de él ahora. Pero él habla que la epidemia más grande que hay en el mundo es la soledad. It's loneliness. Entonces, parte de lo que yo hago en Hope for Life tiene mucho que ver con esto. Cuando tú te aíslas, sea en el trabajo o en la familia o en una comunidad, no tienes la misma capacidad de crecimiento, de mejorar, de salir de donde estás, aislado. O sea, es comprobado. Los seres humanos somos creados para relación, para relacionarnos. Entonces, lo más lindo que está pasando con socias, que fue orgánico, es que hay un sense of belonging, hay un sentido de comunidad. De pertenencia. Gracias para los oyentes que no hablan. Es una sensación de yo formo parte de algo importante y aquí me escuchan, aquí me ven, mis ideas son valiosas y si doy una idea que no es buena no importa, pero tengo un espacio. Y eso, Gladys, creo que ese va a ser el éxito fundamental de socias. Dime algo. Ustedes estaban hablando mucho de que la mayoría de las mujeres que tienen en socias han entrado ahí por algún tipo de crisis. Sí. O sea, que les ha tocado reinventarse por algún tipo de crisis. Sí. ¿Tienen algún apoyo psicológico? ¿Tienen algún apoyo? ¿Tienen organizado algo en la parte psicológica para dar ese apoyo emocional? Eso sería perfecto. Primero, o sea, yo creo que de parte nuestra y de parte por lo que yo hago, yo puedo brindar hasta cierto punto ese apoyo y va a venir a través de charlas y de reuniones que vamos a invitar a las que necesiten. Pero qué lindo sería que pudiéramos conseguir un patrocinador que quiera traer eso a socias. Eso sería espectacular. Nosotras sí queremos, yo puedo brindar hasta cierto punto, pero sí me encantaría. Ya, brindemos en eso a ver. Sí. Totalmente. Esa es una meta. Sí. Es que socias es infinito lo que podemos hacer con socias. O sea, las ideas que tenemos Gigi John. Y ahora empezó en Colombia y lo van a internacionalizar. Sí. Vamos a hacerle un upgrade a nuestra aplicación para que pueda verse de todas partes del mundo. Entonces, en ese momento abres tu tienda en Colombia y te sale todo en pesos. La idea es que en un futuro no muy lejano. Por ejemplo, si lo abro yo, todo el mundo puede ver. Claro, claro. Si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres mandarle a una compañera, una amiga algo en Colombia, te metes a las socias de API y le pides a la API aquí en Colombia y se lo manda. Cero problema. Pero la idea es que empecemos en los diferentes países, en los diferentes países para que te salga en la moneda de tu país. Se empiecen a crear comunidades en los diferentes países latinos. No queremos llevar socias a un gran esquema. A un gran esquema más grande. En este momento, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Socias? Socias y la encuentras en Google App y en Apple Store. Perfecto. Niñas, un millón de gracias. No. La verdad que les deseo todo, todo lo mejor. Gracias. Y espero que rápidamente estén internacionalizadas. Ojalá que sí. Pues Gladys, nosotros estamos buscando mujeres de influencia espiritual, emocional, profesional, para que sean apicultoras de socias. Entonces, te mandaremos más información. Y lo dejamos afuera para ver quién nos contacta, a ver cómo ayudamos a seguir creciendo. Claro que sí. Gracias, Gladys, por el tiempo y por eso me encanta. Y para todo el mundo, espero que tengan un buen día, una buena semana y que para la próxima vez que nos veamos haya paz en el mundo. Be safe. Thank you. Gracias.